¿Qué pasa? Secretaría general del PP, que fue una de las personas que cuando Pablo Casado denunció en aquella entrevista en la COPE una presunta corrupción en Isabel Díaz Ayuso, le escribió en el chat interno Muy bien dicho Pablo, verdades como puños Siguiente escena, Casado ya no ve la foto del perfil de Cuca ¿Pero y esto por qué? En política no se pueden tener amigos, esto lo dijo Artur Bas Artur Bas dijo que él en política no tenía amigos Artur Bas ha dicho muchas cosas y todas bien, ni una, no ha tenido el hombre ni una salida de tono con esa cara que tiene de Bulldog y el máquina este Pues no, él decía siempre que no tenía amigos y es verdad que en la política Bueno tendrá, por lo menos un 3% de amigos tendría Perdón Mira, podemos ser un grupo de amigos Bueno, amigos Y lo que no es tanta amistad Miguel Pero bueno, pero si, ¿qué culpa tengo yo de que la izquierda sea así de promiscuo? Miguel Es que la izquierda son todos unos desviados Que no es es un grupo de amigos que voy a hacer Para dar la izquierda scarga En realidad, cada día de una izquierda